Estoy intentando trabajar con la primera infancia y con los niños, salir a hacer recorridos con los niños y empezando a hablar de la importancia del espacio público, de la importancia del peatón y de las ciudades más humanas. Queremos tener ciudades para que la gente camine con tranquilidad, ciudades para las personas y nuestro principal objetivo es crear y motivar ciudades caminables por medio del respeto de los derechos del peatón. Nosotros hacemos esto por medio de caminatas urbanas, asimismo de charlas que damos a las universidades, a las escuelas. Creo que hay ciertas áreas en las que se está avanzando mucho. Este sector, desde el punto de vista de la movilidad peatonal, está impresionante y en el centro también hay muchas áreas en las que se está avanzando. Es evidente que ya están en el camino hacia ir modificando las cosas, pero estoy muy impactada. Me gustó mucho la sensación de sentir que una ciudad latina tiene estos buenos ejemplos en temas de movilidad peatonal. Yo creo que Medellín ha avanzado bastante en lo que es movilidad peatonal. No en vano estamos por eso celebrando el primer foro latinoamericano de peatones aquí en esta linda ciudad. Sin embargo, sí creo que aún nos falta mucho y por eso nos hemos unido como red latinoamericana. Mis impresiones, puedo decir que en cuestión de espacio público y accesibilidad tienen bastantes avances en comparación con mi país. Tienen grandes áreas públicas, grandes espacios abiertos para que la gente acceda de manera libre. No es la guerra contra el auto. El auto lo vamos a tener que usar, pero sí que sean un poco más equilibrados los espacios y las acciones que sean un poco más equilibrados en esos términos. Porque ahora está totalmente la balanza hacia ciudades diseñadas para los autos. Para mí la ciudad ideal sería esa, la ciudad en la que podamos caminar, conversar con nuestros vecinos, que las familias se saluden al caminar, interactuar entre ellos, que haya cero siniestros viales en los que los peatones pierdan la vida. Estamos luchando por eso y que nosotros podamos disfrutar y experimentar la ciudad a pie.